Bueno, pues ya lo tienen ustedes aquí, nos hemos caracterizado con ello, desvelado tipo, desvelado todo, un aplauso, una calurosa acogida en todo momento de este público tal y feño, tan agradecido con vosotros. Alberto, contento, ¿no? Muy contento, estoy en una nube, la verdad que este año hemos salido a muchos teatros y la verdad que el público de afuera es muy bien, pero como canta en casa, en casa canta uno y mira el público que tenemos, no con nosotros, sino con todas las agrupaciones que vienen. Se nota la diferencia, ¿no? Espléndido, yo no lo sabía hasta este año y a unas cinco, nosotros se han portado muy bien afuera, pero como el público de Tarifana hay otro público, vamos. Y qué bien lo habéis pasado, vosotros habéis disfrutado muchísimo en el escenario, se ha notado una barbaridad. Sí, nosotros hemos disfrutado, la verdad que sí, llevamos unos 15 días de locura, de datos, de datos, pero cuando ha venido aquí, la verdad que uno lo coge con más ganas y más deseos. Claro, ¿y el tipo es incómodo o cómo se lleva eso? El tipo dentro de Cabe es cómodo, lo que pasa es que hace mucho calor, da mucho calor el tipo, pero el tipo es muy cómodo, la verdad que además, ¿hay alguno que tenemos chura de toleros? Yo no, yo no he metido chura de toleros ni yo ni Herboni, pero vamos, que es comodito, es comodito, no es saborido. Estupendo, bueno Alberto, pues ya esperar, esta noche es muy importante también para todas las agrupaciones y bueno, esperar con paciencia y tranquilidad a la medida de lo que se pueda. Claro, ya lo que queda es esperar la noche de los cuchillos largos, como se le dice, y bueno, pues si tenemos la suerte de estar otro día más, pues encantado que no, pues darle la enhorabuena a los que consigan venir otro día más. Vamos a ver qué pasa. Bueno Alberto, pues muchísimas gracias y enhorabuena por esa pedazo de actuación, gracias. Muchas gracias y luego lo he dicho hoy y lo vuelvo a decir, este repertorio va a la comparsa de Tarifan, que es ha hecho de menos este año, y para toda la gente que nos ha ayudado, que me podía quedar aquí media hora enumerando a las personas que nos han hecho una mano este año y va por todo ello, esto es el esfuerzo que hacemos en Autopromegui, es por todo ello y para el pueblo de Tarifan. Muchas gracias. Gracias, y te devolvemos esto. Gracias, igualmente. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en esa otra parte, que al principio decíamos que era el backstage para algunos, para nosotros la llamamos bambalina, y bueno, esperando ahora ya en el descanso, pero no se vayan porque todavía queremos hacer un pequeño paseo por el patio de butacas. Yo lo sé, pero que te confundo con tu hermano, ¿eh? Normal, normal. Ya, pero no por el parecido físico, sino por los nombres que ya no me acuerdo de... Pues ahora ya, como le habíamos prometido, estamos por el patio de butacas y nos hemos encontrado con este personaje entrañable del carnaval, con nosotros José Luis de nuevo, Frank Corti, Dios, Momo, hola José Luis, un saludito, ¿no? Hola, mira, sí, es que quería saludar a la Xiricota Callejera, las neveritas, que el año pasado eran las guasaperas, las guasaperas, y este año, pues gracias a ello me estoy quitando los gusanitos, estoy alimentando los gusanillos desde que... un año cuando descansas, y quería mandarle un saludo a todos ellos, que es una gran familia, es un grupo humano muy, 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 muy bueno, y me han brindado la oportunidad, fui a dos o tres ensayitos, me dijeron, mira, te vemos con ganas, y la verdad que sí, que... Claro, esa es la importancia también de las agrupaciones callejeras, ¿verdad? Ahí está, que hay un buen ambiente, y en este caso es una familia. Claro que sí. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias, y te vemos... A ti sí que te vemos entregado, todas las noches aquí, además, dando calor, dando calor, acogida. Sí. Bueno, claro. Un besito para las neveritas. Bueno, pues el carnaval, como manifestación popular, cita en el Alameda a muchísimo público, y también a los municipios, a los delegados municipales, a los ediles en el gobierno, en este caso, como Noelia Moya, que la tenemos a nuestra derecha, que es la teniente de alcalde, y a Paki Hidalgo, que está también junto a ella, que es concejala de Asuntos Sociales. Bueno, ellas también quieren participar del carnaval, como digo, ¿verdad? Y es una forma de estar, bueno, estar presente, es una forma de estar con las agrupaciones y con Tarifa, ¿verdad, Noelia? Claro, por supuesto, con los que son de Tarifa, con los que vienen de fuera a apoyar nuestro carnaval, que es lo importante, y sacar adelante estas fiestas. Hemos estado viendo cómo es el público de Tarifa, ¿verdad? Lo caluroso que se está comportando también, y la buena acogida que le está dando a todas las agrupaciones, como bien apuntas, ¿no, Elia? Muy agradecido, porque sí, porque tenemos que agradecer la afluencia del público de fuera, de agrupaciones, y que enriquece nuestro carnaval, que es lo importante. Y es que exactamente, ¿verdad, Noelia? Porque estamos teniendo una edición en la que hay muchísimas agrupaciones, cinco agrupaciones después del descanso, yo diría que no se ha dado en toda la historia de lo que es el certamen, y eso es como bien apuntamos de agradecer también, lógicamente, el querer venir a Tarifa es también una forma de, bueno, de darnos las gracias a ellos, a nosotros. La verdad que sí, es para nosotros, es, vamos. Es una buena acogida, también. Bueno, y por cierto, ¿cómo lo estáis pasando en estas dos noches que lleváis? Estupendo, estupendo, vamos. Estupendamente, vamos. Además, muy buena compañía, muy buena, vamos, está el teatro lleno, gente que acompaña, que es lo importante, que es lo principal, y pasa un buen rato, que eso es lo que consiste. ¿Va aquí de algo muy carnavalera? ¿Le gustan los carnavales? Sí, de siempre de toda la vida, me encanta. ¿Tendremos disfraz? ¿Tendremos disfraz este año? Bueno, no, yo como todos los años, yo el último día, bueno, el último de no, yo todos los años, el último de no, el sábado, cojo me meto en el chino. A última hora, me busco como todos los años, el primer disfraz que me encuentro y se acabó, pero siempre. ¿Nuestra teniente de alcalde tiene también disfraz preparado? Sí, sí, llevamos un mes ahí confesionando, aquí la cámara también partícipe del grupo, somos 15 y nos lo estamos currando, nos lo estamos currando, sí, sí. Bueno, esperamos en la calle también, ¿vale? Por supuesto, por supuesto. Feliz carnaval a todos. Venga, igualmente, viva a todos. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, feliz carnaval a todos y nosotros seguimos en el teatro porque todavía queda mucha noche por delante. Tengo un corazón que es un microchip, que entiende de amor y late por ti, que aun siendo un robot, tú me haces sentir como un ser humano. Y aunque me oxide con la sal, no renunciaré a bañarme en el canal, cada tarde sirviendo como el sol se esconde. Venga, fue a todos. ¡Venga, fue a todos! Continuamos con la sección de la segunda fase clasificatoria y mañana la gran final. Pues con letra y música de Manuel Guerra Díaz, bajo la dirección de Ana Cristina Robles, la comparsa La Reina del Sur. ¡Guapa traída para tu madre! ¡Aquí está con la hermana que me lleva! ¡Viva el suyo! En un rincón al sur de Andalucía, que soy la reina que verá por él, por Algeciras, San Roque y la línea, por Tantellari y Mena Trapié. Yo soy la reina que me cero madre, soy la campiña, soy la libertad. Soy la cora y la consuma palada, soy tus palabras, soy la claridad. En los barrios de ciudades blancos me siento brillante como un resplandor. Y en Tarifa me veo los vientos y vuelvo a sentir que soy yo. Yo soy la brisa marinera, el viento fuerte del levante. Yo soy Mena en primavera, soy de Tarifa navegante. Yo soy la luz de la mañana, la que a los barrios va la vida. Yo soy la línea y su velada, soy la bahía de Ajetira. Yo soy el mar, el marinero que se mueve por él. Yo soy la brisa y soy la tempestad. Soy la alegría de la gente y el susurro del silencio, de un silencio que se puede escuchar. Los siete pueblos son una bendición, un paraíso de campiña y de sal. Yo soy la reina de los pueblos, y Tarifa es la princesa del campo de Gibraltar. Yo soy la brisa marinera, el viento fuerte del levante. Yo soy Mena en primavera, soy de Tarifa navegante. Yo soy la luz de la mañana, la que a los barrios da la vida. Yo soy la niña y su velada, soy la bahía de Ajetira. Porque tú, tú no eres cenicienta, tú eres la reina del sur. Yo soy 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 la reina del sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi amor, ven con tu abuela que ya aquí te va a cuidar! ¡Que Dios salga un momentito, voy a buscar a papá! ¡Gracias a mi amor, papi contigo ya más nunca va a jugar Un sueño eterno que volvió su corazón, el corazón que te ha robado, ya puedes estar tranquila, mi niña todo ha pasado, me reclama la justicia, quédate con tu abuelita, que yo vuelvo en unos años y nunca olvides que te quiero. Y que te amo. ¡Vaporuchero! 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 ¡Alegría, alegría! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando decidimos el tiempo Fui a buscar una costurera Una costurera que no encontraba Por cielo y tierra Vine a dar con Maeva Cuando entré en esa tienda Con tanto lujo a mí me temblaron Hasta las piernas Cuando vino a Medino A su trasechó las manos a la cabeza Por más que ella nos miraba Sabía que iba a faltarnos la tela No veas la pobre de Maeva Se puso metro pa' arriba Metro pa' abajo Y no acertaba No llamaba de una nuna Y es que la pobre no se aclaraba Cuando por fin Poyotó Y na' las medidas De fábrica la llamaron Diciéndole que dentro de la pato no había Siete son las notas musicales Siete, siete son las maravillas Siete los pecados capitales Siete son los pueblos de este reino Que te entrego a Cajabán Y al sur del sur hay un reino Que es el campo libertad Estando yo en mi casa Viendo yo telecinco Muy dulce amada Comiendo pipa con el programa Y aparece mi Paco Muy serio se me acerca Ay cariño ¿Qué te ha pasado? Tienes mala cara Y me dice con pena He ido a revisión A verme la vista Madillo que meto un ojo Que ya tenés que usar la lentilla No estás malo Paco Vichida Madillo que poco a poco El ojo se me contraderecho Que a la visión No la afecta Será su sitio Ya con el tiempo Ay Paco Tú no estás vindo Tú hazme caso Tienes ojos tan bonitos Que el otro ojo No se resiste Y se queda mirando Siete son las notas musicales Siete, siete son las maravillas Siete los pecados capítales Siete son los pueblos de este reino Que te entrego el carnaval Y al sur del sur hay un reino Que es el campo Gibraltar ¡Aplausos! 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 ¡Presisto! ¡Aplausos! ¿Cómo va a ver? ¡Presisto! ¡Aplausos! ¡La que me guiando! ¡Presisto! ¡La que me guiando! ¡La comparsa con la PNF-1! ¡La Aplausos! ¡La PNF-1! ¡La PNF-1! ¡Vamos a hacer lo bonito, ¿no? ¡Aplausos! ¡La PNF-1! ¡Vamos a hacer lo bonito, ¿no? ¡Aplausos! El reino empieza por la playa, de Tarifa y sus murallas, y despierta con su amanecer. Tarifa siempre tan valiente, altanera y buena gente, se disfraza cada anochecer. El viento la convierte en la más bella del lugar, y la hace diferente y a la vez tan parecida. El viento le susurra navegando por su mar, que es el aire que me da la vida. Tarifa es mi aire, el que me da vida en cada suspira. El que provoca y tu feina, el que me hace olvidar. Tarifa es el aire, que juega conmigo y que me da la libertad. Tarifa yo respiro, por el aire que me da. El aire marcando el camino por la carretera. Me da tantorino y se aventrané, y es el rincón que es el que me emociona. Y el puerto y la plaza alta o la plaza de abajo hacen que esta tierra sea todo un encanto, una maravilla que esconde un secreto. Y la feria real la ilumina la llena de vida, y vela por ella la vida en la palma, para que nunca se sienta tan sola. Argentina es arte, flamenco, gitana, palma y alegría. En una guitarra, en una guitarra, el placo de Lucía. Ese rincón que es el que me emociona. Los arcos del cobre cayeron del muro de gente tan noble, que te da y te entrega más de lo que sobre. Ese rincón que es el que me emociona. Flamenco, gitana, palma y alegría. Es una guitarra, espalgo de Lucía. Y dejando atrás al estirar, todas las aves migratorias nos van guiando. Nos llevan por la calle acá, por el parque de la Marín, en la plaza de la Montera. Encuentro la esencia de los barrios. Por la playa de Soto Grande vamos llegando hasta San Roque, donde su calle es calada y sus balcones en gran soporte. Una antigua ciudad romana, donde vuelven a ir a los locales. Y un teatro guadro y galeardo que va anunciando que están llegando, que están llegando los carnavales. Los carnavales. Los carnavales. Y por la playa de la Tunara, por la quema del Juanillo, ya se va viendo el peñón. Ya se ve por la oreja y tendío, que el resfugiado del frío se va secando al sol. La línea de monumento a la mujer elvinense y al maestro camarón. La línea me da la vida si no encuentro salida. Me lleva hasta el interior. Y me da de mis amores, tú que me regalas flores y me das la primavera. Con tu terreno de arcilla y arenica siempre brilla y tu río siempre suena. Que voy siguiendo el camino y el camino que me lleva va llegando a Castellar. Castellar de la frontera con Castillo y Almoraima, tierra de buenas maneras. Mente que te llega al alma, gente humilde que se entrega y te da su corazón. Un orgullo de mi tierra. Un orgullo de mi interior. ¡Bien! La tristeza de la despedida. Con el orgullo de estar a tu lado. Ya me despido, tierra mía, que este cuento terminó. Y es que esta reina no es tan reina si no está en tu corazón. No se te olvide que esta tierra es un encanto. Un paraíso de campiña y de la mar. Que aún no haya gente que le siga haciendo daño. Ella es la reina. Ella es campo y verdad. Que la alegría te contagie por febrero. Que mi palabra te conceda libertad. Que si me faltas o te falto yo me muero. Y que este reino se llama reino por carnaval. Que estoy aquí para olvidarte de tus males. Que tus pelitas las echamos a la mar. Y que mi reino te entrego por carnaval. Que no llores más. Porque tú no eres de mi sienta. Tú eres la reina de Jesús. Yo soy 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 la reina de Jesús. Yo yo soy la reina de Jesús. ¡Maméa! ¡Gracias!